El Parlamento rumano frena los planes de una compañía canadiense de explotar la que sería la mayor mina de oro a cielo abierto de Europa. Una comisión parlamentaria ha rechazado unánimemente la propuesta y ha recomendado al gobierno la creación de un nuevo proyecto de ley claro y preciso. El primer ministro Víctor Ponta ha explicado que el gobierno apoya los grandes proyectos económicos como el de Rosia Montana que afecten a las riquezas naturales rumanas, incluidas las minas de esquisto. Pero necesitamos leyes claras para poder apoyar estos proyectos y los futuros, se ha justificado. La compañía Rosia Montana Gold Corporation promete crear 2.300 empleos indirectos y al menos 900 directos mientras extrae las 300 toneladas de oro y 1.600 de plata que estima que hay en la zona. Para ello utilizaría 12.000 toneladas de cianuro al año, lo que ha provocado una gran preocupación medioambiental entre ecologistas y vecinos de la zona. Las manifestaciones periódicas contra la explotación de la mina han reunido a decenas de miles de personas.